¡En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te ordeno que me digas tu nombre! Exorcismo en vivo por internet Un fenómeno global ¡Y ahora! ¡Libéralo! Cientos de almas salvadas Y... ¡Corten! Buen trabajo a todos. ¡Buen programa! Todo es falso Voy a tomarlo, ¿sí? Sigue mis órdenes. Solo déjame dirigir Muy bien, todos. ¡Aquí vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Dos! ¡Es hora de salir, Silvenkyon! Hasta ahora Proyecto Exorcismo Próximamente